El domingo 1 de mayo en nuestro país se reabrieron la gran mayoría de las fronteras terrestres que estuvieron cerradas producto de la pandemia. En el caso de la región de Magallanes, uno de los que aún se mantiene cerrado corresponde a Río Don Guillermo, ubicado en Torres del Paine, en la provincia de Última Esperanza. En dicho contexto, se efectuó una reunión de coordinación entre los diversos organismos que retomarán sus funciones en una fecha que aún no está definida. Lo que visualizamos hoy día fue la instalación de los módulos pertinentes para las oficinas, para comedor. También muy importante que la alcaldesa de Torres del Paine va a facilitar al servicio de salud una casa en comodato, que es la que vemos aquí, para que ellos se puedan instalar correctamente y también dar una buena calidad de vida a los funcionarios que van a venir a trabajar al paso fronterizo. Por ende, ello lo consideramos un gran avance también en términos logísticos. A su vez, estamos trabajando con la unidad de paso fronterizo en términos de conectividad digital. En tanto, desde el Gremio del Turismo reiteraron la urgencia de la apertura del lugar, considerando que faltan solo cuatro meses para que comience la temporada alta. Son demasiados los negocios que suceden entre Calafate y Torres del Paine, por lo tanto, es urgente que ese paso empiece a operar lo antes posible. Así se lo hemos manifestado tanto al Ministro de Economía, cuando vino a la región, a la delegada regional la semana pasada, porque ya muchos operadores están vendiendo. Hay muchos negocios para hacer oportunidades que se van a perder, sino que encontramos cierta certidumbre a los operadores para que puedan trabajar este paso. y se mostraron que la marcha de temporada va a estar operando con normalidad. Por lo tanto, volvemos a reiterar la necesidad de que este paso se abra a la velocidad posible operada durante este mes. Otros complejos que aún no se encuentran en funcionamiento corresponden a Casas Viejas y Bellavista.